Es una carrera que es totalmente solidaria, como hemos dicho, es una carrera social, compartir, competir, en la cual la gente menos preparada, la gente que quiera unirse a este tipo de eventos, lo puede hacer en la prueba de 5 kilómetros, totalmente participativa, y lo que esté más preparado en la prueba de 10 kilómetros. Yo animo a todos aquellos que quieran participar, que formalicen su inscripción en la plataforma polifreno.com, que es un circuito, que son 5 ciudades, como muchos de ustedes sabéis, sobre todo los medios de comunicación de la prensa especializada en aletismo, estoy haciendo el reto de las 6 Mayor, las 6 Mayor son las maratones más importantes del mundo, pero a la vez que estoy haciendo las 6 Mayor, estoy haciendo las 5 Mayor, Alfaiz Mayor, ponle freno, que empezó ahí en Palma de Mallorca, Puente Vedra, Victoria, Madrid, y será colofón en las Palmas de Gran Canaria, igual que haré colofón en los 6 Mayor, en la ciudad de Londres.